En el tema venezolano, queremos establecer que el presidente Nicolás Maduro, presidente que se ha adjudicado la victoria en Venezuela, ya no encuentra a quién más atacar. Porque es que tiene prácticamente el mundo y las plataformas digitales y las redes sociales bombardeándole en su contra, por lo que ha decidido sacar por 10 días a la plataforma o a la red social X Antigua Twitter. Y específicamente establece que, reiteramos, el presidente Nicolás Maduro, de nuevo este jueves, el día de ayer, sacar de circulación la red social X, antes conocida como Twitter, durante un plazo de 10 días para que la empresa propiedad del magnate sudafricano Elon Musk presente recaudos ante las autoridades del país caribeño. Yo creo que Maduro está perdiendo los límites, que el chavispo tiene tantos enemigos, tiene tantas personas en contra del robo de las elecciones que le produjo, que ahora es grosero. Maduro es un partido, una corriente que gobierna Venezuela en dictadura, pero que no se parece a dictaduras que tienen más de 50 años. Por ejemplo, la cubana. Parece que la izquierda lo que ha hecho es perder. La izquierda no funciona. Limita los derechos, se cerna la oportunidad de vivir en democracia, coarta las instituciones para que no puedan vivir en democracia, persigue a los opositores, y a eso se ha dedicado la izquierda. Y, como volvemos y reiteramos, en el espejito, veamos el espejito, mire República Dominicana, República Dominicana tenía un partido de la liberación dominicana que era amo, dueño y señor de las presidenciales. Fue el partido que en los últimos 50 años ha tenido la mayor calificación, como en el año 2016, que lo obtuvo el presidente de entonces, Danilo Medina, con un 60 y pico por ciento. Y cuatro años más tarde sube la oposición e intentó reelegirse, intentó imponer un candidato, intentó sabotear su partido y mira dónde terminó, en el zafacón de la historia. Eso se llama tener una democracia robusta, que no supo utilizar el dinero y el poder, y lamentablemente sucumbió a su partido de un 51 por ciento, de un 20 y pico de por ciento que marcaba las encuestas, a un 10. Eso se llama vivir en democracia, donde, aunque sean aprestos y se juegue con la política económica y electoral, como quiera hay una oportunidad que cuando el pueblo dice que va a participar en una elección, ahí están los resultados. Y hoy hay un PRM que va camino a ocho años. Entonces, volviendo al tema de Maduro, ya no encuentran a quién responderle. Y lo que vive es como un relajo, respondiéndole a empresarios que viven en Estados Unidos, empresarios que se dedican a la tecnología. Y a eso se ha dedicado él. Pero, haciendo la comparación, por ejemplo, con Daniel Ortega en Nicaragua, con Cuba, que son los que están de este lado del mundo, que son los que pertenecen a Latinoamérica, al Caribe, no son tan groseros. Tenemos audio de Maduro ahí. Pablo, a ver. Y establecer, establecer en lo que ponemos la... Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas, todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X, todas. Y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela, para que ellos presenten su recaudo. ¡Fuera X por 10 días de Venezuela! Esas son las alocuciones de Maduro, donde yo entiendo, y estoy seguro, sin temor a equivocarme, que ya no encuentran. Yo creo que le llegó su final. Y le llegó su final porque están peleando contra empresarios. Están peleando. ¿Qué tiene que ver Elon Musk con el gobierno de los Estados Unidos? La red social X es como cualquier otra red social. Entonces, va a limitar a TikTok, que tiene un universo mucho mayor que el que tiene X. Ni sabe lo que es la red social X. Cuando usted tiene una persona así y un grupo así, como le gusta que se lo diga a la gente, porque esa es la cabeza. Cuando usted tiene un grupo así, como Diosdado Cabello, que déjale el nombre Diosdado, y ese es su nombre real, Diosdado, sin cabello. Diosdado Cabello establece que cuando la Comisión Nacional Electoral ha entregado o ha develado las actas. Y lo de ellos es de una manera grosera. Ellos son, como lo que creía tener Danilo Medina en República Dominicana. Una finca. Esa es su finca. Lamentablemente, aquí se vive en democracia y no se lo aceptaron. El pueblo no se lo aceptó. Y allá en Venezuela el pueblo no se lo está aceptando. Hay más, es orgullo de Maduro decir que hay más de 2,000 personas apresadas porque han hecho manifestaciones en contra de su régimen. Y eso es un orgullo. Vimos el video, lo pasamos aquí en días pasados, sobre una llegada de Corina Machado y de su partido, donde le estaban rompiendo las puertas de su casa para entrar sin una orden. Donde hoy el actual dictador de Venezuela se dirige al Tribunal Supremo, que lo dirige él. O no recuerdan ustedes que el Tribunal Supremo le quitó, Tribunal más alto de Venezuela, le quitó la potestad al Congreso de interferir en el nombramiento de Guaidó, suprime todos los poderes y le da el control al presidente. Y quien dirigía todo en Venezuela, a través de una artimaña jurídica constitucional, limitaron todos los derechos. Y eso hizo, se hizo en Venezuela. Venezuela se ha coartado y se ha hecho una burla al mundo de que en pleno siglo XXI, en Latinoamérica, tengamos una Nicaragua, tengamos una Cuba, tengamos una Venezuela, que hoy por hoy está secuestrada por esos criminales. Hoy Maduro se dirige al Tribunal Supremo en su momento de que él llevara un proceso al Tribunal. O sea, no es que él está siendo citado por el Tribunal, es que él está yendo allá para darle formalización a su querellamiento. en contra de las pasadas elecciones, para seguir instaurando lo que es una dictadura y que un grupito sea el que dirija los destinos de Venezuela. Así como Diosdado Cabello sale por otro lado estableciendo que la Comisión Nacional Electoral nunca ha develado las actas. Y así se encuentra hoy Venezuela. Constreñida, coartada. Yo te mandé una imagen, Miguel, sobre lo que va a pasar ahora en República Dominicana concerniente a lo que está pasando en Venezuela, que es que aquí, en República Dominicana, luego que el presidente Luis Abinader tome posesión el próximo 16 de agosto de este año se va a realizar una minicumbre en República Dominicana para abordar la crisis de Venezuela. y estas gestiones están coordinadas por la presidencia de Panamá, que es uno de los proponentes. Brasil, Colombia y México insisten en divulgación de actas. hoy por hoy República Dominicana sigue siendo insignia en la región, tanto como cuando estuvo Leonel, como cuando estuvo Danilo, como cuando hoy está Luis Abinader. Para fortalecer la posición de que en Venezuela se deben develar las actas para ver que el real ganador lo es Edmundo González Urrutia propuesto por Corina Machado, quien tampoco se va a poner al servicio de ningún interés internacional. Lo que queda ahora es hacer esas acciones, apoyar a Venezuela en los marcos institucionales, en las organizaciones mundiales, en las organizaciones multilaterales, en los organismos multilaterales, pero sobre todo los pueblos deben de salir siempre en favor de Venezuela. Es la única manera de poder salir de una transición pacífica manteniendo a Maduro en la posición que lo tienen porque es una posición grosera, criminal. Y lo nuevo que hay hoy, porque tenemos la cantaleta esta, la tenemos la semana entera, que no la vamos a dejar de tener, es que Maduro se presenta al Supremo que Maduro saca de circulación a la plataforma de red social X, antiguamente Twitter, para que presente recaudos. ¿Y qué va a pasar con Instagram? ¿Qué va a pasar con TikTok? ¿Qué va a pasar con Twitch? ¿Qué va a pasar con Facebook? Que tienen más gente que X. no entendemos. Esas personas, lo que quiero oír, el comentario va a que esas personas no saben lo que están diciendo porque no tiene sentido, no tiene ningún sentido lo que están diciendo. Es como hablar por hablar, es como tratar de desviar el tema a una red social cuando realmente hay lo que están persiguiendo a los opositores, encarcelándolos, abriéndoles expedientes y dañando la democracia, cercenando la democracia en Venezuela, cercenando la democracia en Latinoamérica, cercenando la democracia en el mundo. Porque como somos seres humanos, somos una sola raza y todos somos hermanos. Eso no se puede permitir. Siempre abogando y apelando a la paz, apelando a un juicio racional para tratar de realizar las acciones necesarias a través de la comunidad internacional, sobre todo la económica y la política para presionar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, al partido del chavismo, del madurismo, a que develen las actas de las pasadas elecciones en Venezuela y para que hagan una transición y que esa transición sea pacífica. Ya le llegó la hora, pero si los venezolanos no se suman, si los venezolanos no se unen, los de adentro y los de afuera, será difícil porque es un problema en Venezuela y cualquier acción que se haga brusca de los Estados Unidos o de los países de Latinoamérica entonces tendrá de frente a China, Rusia, de los Rusia, todos esos países que son una potencia económica y militar también que pueden desestabilizar la región por eso solamente el pueblo con el apoyo del mundo puede hacerle frente a estos criminales narcotraficantes que no nos vamos a cansar de denunciarlos y vamos a estar denunciándolo en todas las redes estos cortes se sacan y se van a todas las redes y se comparten y esperamos que todos los comunicadores importantes que realmente tienen más presencia y la real presencia de los medios de comunicación hagan lo mismo aquí debería haber una comisión de venezolanos en los medios todos los días todos los días artículos preparados por el grupo de venezolanos que se encuentren en los diferentes países donde más venezolanos hay en Colombia hemos estado estableciendo esta semana que hay tres millones de venezolanos en Colombia y el 30% de esos venezolanos son niños y que desde el año 2022 no hay una regularización para que esos venezolanos puedan trabajar en ese país o puedan regularizarse migratoriamente el presidente Luis Abinader ha establecido que le va a dar un beneficio a los venezolanos que están aquí para que se puedan regularizar y puedan trabajar porque lo que está pasando en Venezuela es un saqueo y ha sido no solamente un saqueo sino ha sido un robo no solo de las elecciones sino de la democracia de la dignidad humana de los venezolanos tanto los que viven en Venezuela como los que viven en otros países que han tenido que irse porque no encuentran oportunidad para el sustento de sus familias porque es un país dirigido como una finca por los maduristas y los chavistas y así se encuentra el país de Venezuela en estos momentos